Se mantienen, por ejemplo, inglés, matemáticas, lenguaje, deportes, no cambian. Pero si cambian, por ejemplo, son unas como las ciencias, ciencias sociales, la nación de eventos. Entonces, yo creo que al final de este ciclo, quieren ir todos a la ciudad de San Andrés, que van a ir a ver un chamangos, quieren ir a su tío, ¿verdad? ¿Y la que se puede hacer eso? Sí, aquí voy a empezar. Pero las mayúsculas tienen que hacer esto, esto es como la parte de los niños. ¿Y se habla de en qué librería, no se habla de aquí, no? Y esto es el tipo de... No, y la vez pasaba, justo ayer me estaba preguntando, Diego, ¿por qué tenemos que hacer caligrafía? Y yo le dije, mira... ¿Y lo vamos a aplicar en nuestra casa? Y yo le dije, lo estamos haciendo porque leí un artículo que se puede hacer. No, de acuerdo. La parte creativa y no sé qué cosa del edificio. Este libro, Anita, si lo pueden conseguir para la comunidad de la casa, es que no me da. Aquí es la comunidad de la casa. Todo lo voy a comprar aquí. Este es de Sasha. El de la... A la Zoe le encanta porque son bien... A ver, también hay uno para la mesa. ¿Qué editorial es? Esta es española, no sé, pero la... La educación ha sido transmitir de lo que es ser ser humano. Desde que la humanidad empezó a ser humanidad hemos venido transmitiendo conocimientos de oral, así escrito, y así nos hemos venido transmitiendo y hemos tratado de hacer las cosas mejores. Hemos tratado de que lo que aprendamos sirva para hacernos la vida más cómoda, mejor, para lograr nuestros objetivos. Para mí la educación es que tengas herramientas de vida y no solamente hacer bien las cuentas, sino también a veces las emociones son parte de herramientas de vida. Un trabajo lo puedes perder por perder el control, entonces también eso es parte de la educación. La educación es básicamente cómo ser mejores seres humanos. Bueno, la Escuela Libre del Sonte es un proyecto que se inició hace como tres años y surge de una necesidad porque surgió a partir de papás que decidimos venirnos a vivir aquí a la zona costera de El Salvador y decidimos que queríamos darle una mejor educación a nuestros hijos, repensando la educación desde un sentido más alternativo, más funcional, también queríamos que fuera bilingüe. Entonces nos juntamos con varios padres de familia que ya vivían acá y echamos a andar el proyecto. Bueno, hay una parte que es muy tradicional porque decidimos que hay cosas que funcionan en la educación tradicional que decimos no desechar. Nos basamos mucho en libros, tenemos las matemáticas, tenemos inglés, tenemos lenguaje, inclusive seguimos libros de matemáticas y de español y de inglés, de currículum de Estados Unidos, de Canadá y de El Salvador igual. Entonces en eso sí nos apegamos también, pero sí tenemos la manera en que enseñamos es diferente y el enfoque que le damos es diferente definitivamente un poco más para dar herramientas de vida a los niños, para que lo que aprendan no sea aislado de lo que es la vida afuera y de lo que uno encuentra cuando es mayor o cómo aplicar los conceptos en la vida diaria. En eso creo que es una modalidad muy específica de esta escuela. Somos, básicamente somos tres mamás, maestras que estamos muy involucradas en la concepción de la escuela. Unas, por ejemplo, Ana es mucho más educadora ella, da las clases de inglés, también la parte de yoga, da mucho tiempo de ella a la escuela. Milena, por ejemplo, ella es canadiense y ella es mucho más planificadora de las clases y organizadora de cómo se estructura la semana o el ciclo. Yo soy educadora y también coordino el proyecto, coordino afuera y adentro y también sirvo para dar la parte del contenido y de planificación de cada ciclo. Como cambia la plaza, a veces puede ser bien, después la piedra. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Por siempre! Pues mira, para empezar, pienso que los niños no van a aprender si no están interesados, ¿verdad? Si no es algo divertido para ellos y pienso que es súper importante hacerse los interesantes, ¿verdad? Porque si no, solo pierden el interés y piensan que es algo forzado, ¿verdad? Entonces pienso que uno puede, también educación, es diferente educación y escolarización, ¿verdad? Porque educación está en todos lados y todo el tiempo básicamente, ¿verdad? No sólo aquí en la escuela sino que también en la casa, ¿verdad? O que viene un amigo a visitarnos y él nos puede enseñar mucho, ¿verdad? O vamos un día a la montaña, o yo no sé, a la playa y ahí estamos aprendiendo también, ¿verdad? Entonces pienso que la educación no es sólo en la escuela y es algo que el resto de los papás también, ¿verdad? Están de acuerdo de que no, la educación no es sólo aquí, ¿verdad? Sino que también en la casa y con los amigos, con la familia, diferentes situaciones, ¿verdad? También. Yo no quería tener a mis hijas con el sistema tradicional de educación, ¿verdad? Y vi este documental que se llama La educación prohibida y a partir de eso fue que cuestioné mucho, ¿verdad? El sistema tradicional y ella estuvo un año en un colegio privado en San Salvador pero después de eso yo dije ya no más, o sea, no quiero que estudie en un colegio de estos y pensé hacer homeschooling, ¿verdad? escuela en casa, pero fue cuando conocí a Mike y Paola que tenían la iniciativa de este proyecto. Para el sistema tradicional es mucho de repetir, ¿verdad? y que todos los niños estén en el mismo nivel, ¿verdad? y que todos tienen que hacer lo mismo en el mismo momento, entonces aquí tenemos, ellos tienen diferentes opciones, ¿verdad? y no les, tratamos de no bloquearles la creatividad, ¿verdad? sino que ellos tengan oportunidad de expresarse a sí mismos, ¿verdad? y le damos la misma importancia a las materias académicas que a las materias que no son académicas, ¿verdad? como música, arte, ¿verdad? educación física, construcción, yoga, entonces para que ellos puedan desarrollar diferentes habilidades, ¿verdad? cocina también, se nota también como en el día a día, ¿verdad? que ellos, los niños aquí se expresan, ¿verdad? y tienen como esa libertad, no tienen el miedo de esconder qué es lo que piensan sino que pueden expresarse libremente, por ejemplo tenemos escritura creativa que eso les ha ayudado un montón también, ¿verdad? para desarrollarse y sí, pienso que no tienen ese bloqueo, ¿verdad? que muchas veces sucede cuando estamos en el sistema tradicional de esconderse en la zona de San Juan y después de hacer un bloqueo, ¿Qué más? Otro plato fuerte puede ser lasañas, puedes comer, pastas, veggie por verdad. Solo una palabra, dos palabras, en inglés, por favor. No, la gente no. ¿Qué tal carro caliente? ¿Qué más comen en los dos? ¿Cómo te oyes? No es como en inglés. Si. Es más fácil decirlo. Si, si quieres venir con nosotros porque ya es todo ok. Tienes todos los tiros tirados. ¿Quieres aprender mejor? Me busquen a necesitar esos pesados para comer acá. Eso me ayuda. Ya, so quick you guys, since you don't really want to take a break, I can see, why don't you just go ahead and put it clean. Are you selling that or make it? I don't know. We're doing veggie burgers? Yay! Oh, yes. We're going to have some cabbage, and then we have some, we have some lemons, and we have some tomato. We just chop up those, not the brownies, right? Sauce, yogurt, lemon, mustard. We might put a little bit of tomato sauce in there, just there's a little bit. Dad, this is a quick— This is a quick— Ah, ha, ha, ha! Hey Tessa! Um, vas a trabajar, uh, mastic comigo. Nah, would you look at this? Yeah, Tessa was mad. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Once you have a big order, the big order sauce, all this stuff needs to be chopped up, right? Here's our little hampo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!